Vamos a hacer una figura que tiene como base un hexágono Y el hexágono lo vamos a extruir Porque te ríes Raquel Extruir es estirarlo hacia arriba Y solo os puedo dar dos datos Uno, que la altura es 10 10, vamos a poner 10 metros Esto es un depósito Y el lado mide 4 ¿Y ahora qué hago? Voy a desarrollarla, ¿vale? Esto sería La base Luego, en cada lado es un rectángulo Y luego, para taparla, tengo que tener otro hexágono ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En general En general, para cualquier figura Donde la base es un polígono La fórmula es El área total es Dos veces el área de la base Porque va a tener dos Más ¿Cómo calculo el área lateral? Hay una fórmula Hay una fórmula que es Perímetro por apotema Partido 2 Esta mañana Es verdad Porque he puesto partido 2 Sería Perímetro por altura Sí Pero yo prefiero desarrollarla Vamos a ver ¿Cómo calculo el área de la base? Pero no tengo La apotema Porque como sé que en un hexágono El lado mide lo mismo que el radio Cojo este triangulito Sé que esto mide la mitad del lado Que es 2 Y sé que esto mide lo mismo que el lado Que es 4 Así que puedo calcular X Que sería la apotema Bueno, voy a poner AP De apotema Hipotenusa Que es 4 al cuadrado Es igual a Apotema al cuadrado Más 2 al cuadrado 16 es igual a Apotema al cuadrado Más 4 Y apotema al cuadrado Igual a 12 Así que el apotema es La raíz de 12 ¿Cuánto vale la raíz de 12? No 3,46 Entonces Como yo prefiero hacerlo Es así El área del hexágono De la base Si es perímetro Que sería 6 por 4 Por apotema 3,46 Partido 2 Porque es así la fórmula Aquí Es así La puedes pensar en tu casa Tranquilamente Y verás que es así 41,57 Metros cuadrados Y ahora yo En vez de usar esta fórmula Yo prefiero calcular El área del cuadrado Esto sería Cada rectángulo de estos Sería 4 por 10 Sería 40 ¿No? Entonces El área total sería Dos veces El área de la base Más Seis veces No Seis veces El área de cada rectángulo Que sería base por altura Que es lo que habéis dicho Perímetro Que sería 6 por 4 El perímetro de la base Por la altura Y esto me da 323 3,14 Y ahora ¿Cómo calculo el volumen? El perímetro El perímetro sería 6 por 4 Perímetro de la base Por la altura ¿Cómo es el volumen de esta figura? O de cualquier figura Como esta Siempre es El área de la base Por la altura Yo veo que pongo Un montón de hexágonos Uno encima de otro Tantas veces como diga la altura Entonces el volumen sería 41,57 por 10 Que son 415,7 En este caso Metros cúbicos Teniendo en cuenta Que un metro cúbico Son mil litros En ese depósito Cabrían 415.700 litros Casi nada Una piscinilla Es una piscinilla ¿No? Una piscinaza Gracias Gracias Profecho